Mi cabello, tejedora de palabras, cosas que me gustan de mí, de Trace Moroney, Editorial SN. Me gusta mucho ser yo, y estas son las cosas que más me gustan de mí. Me gustan mis dedos, me gustan mis pies, me gustan mis orejas, me gusta mi nariz, y sobre todo, me gusta mi gran sonrisa. Me gusta estar contento y sonreír, porque eso hace que los demás estén contentos y sonrían. Hay muchas cosas que me gusta hacer y que se me dan bien. Dibujar, jugar baloncesto, ir en bonopatín, leer, ser buen amigo, hacer castillos de arena. Y se me da especialmente bien ser amable, educado y cariñoso. Al ser amable con los demás, me siento bien conmigo mismo. Me gusta mucho cómo soy, y eso me ayuda a estar más seguro de mí mismo y a saber elegir. Pero si tengo un problema o necesito ayuda, pido a alguien que me eche una mano. Me gusta imaginar qué seré de mayor, quizás sea granjero o astronauta. Pero lo más importante es que siga gustándome ser como soy. Nadie en el mundo es mejor que yo, en ser yo. Me gusta ser como soy. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale al botón de me gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!